Aunque seguramente ya lo sospechabas, te lo confirmamos. Esa hamburguesa con ketchup, 2 toneladas de patata, refresco y helado que te acabas de zampar, no le ha sentado nada bien a tu cuerpo. Hoy te contamos qué te pasa cuando comes comida rápida todos los días. Cuando te zampas una hamburguesa con queso, tu hígado empieza a tirarse de los pelos. Normal, sabe que será uno de los grandes afectados por el exceso de grasas saturadas. A largo plazo, los efectos de esta comida sobre el hígado son similares a los producidos por el abuso del alcohol. Esas patatas con ketchup que tanto te gustan están cocinadas con una gran cantidad de aceite que no es precisamente oro líquido. Súmale que cuando se deposita en las paredes del estómago, aumenta la producción de ácido. Súmale que eso irrita un montón el estómago. El resultado, una digestión de muerte. La aparición de la diabetes suele estar ligada a una dieta poco recomendable. Y se te ocurre algo menos recomendable que la comida rápida. Dispara los niveles de azúcar en la sangre. Ese exceso de azúcares y grasa afecta a los transportadores de glucosa y aumenta el riesgo de padecer diabetes de tipo 2. La salsa fracoa, mayonesa, ketchup, todo lleva azúcar. Y el aumento repentino de los niveles de azúcar en sangre daña los vasos sanguíneos, que se inflaman y dificultan el flujo de sangre al corazón. Y cuando ese bloqueo de flujo es muy grande, pues se producen los infartos. Una dieta basada en grasas y azúcar también produce una inflamación en la región del hipocampo. Y por si no lo sabías, es la parte del cerebro encargada de la formación y almacenamiento de la memoria. Aunque estos estudios solo han sido probados en animales, la cosa pinta pésima para los humanos. Pasarse con los nuggets y aros de cebolla también provoca daños serios en el riñón. ¿Y qué pasa si se dañan los vasos sanguíneos de los riñones, que dejan de eliminar los desechos y fluidos nocivos de tu cuerpo? Vamos, un cuadro. ¿Sabías que ese festín de perritos calientes dobles del fin de semana puede provocar depresión en los adolescentes? Su falta de nutrientes esenciales no viene nada bien a los cambios hormonales. De nuevo, al igual que con la ingesta de alcohol, tras una fuerte sensación de euforia, llega al efecto depresivo. El Instituto de Investigación de Scripps, en California, realizó un estudio con ratones de lo más interesante. Cuanta más comida basura consumían, menos placer obtenían. Resultado, tenían que ingerir cada vez más cantidad para quedar satisfechos. Sustituye ratones por población y obtendrás la triste verdad acerca de la alimentación del siglo XXI. Como ves, basar tu alimentación habitual en la comida rápida no trae más que problemas. No te decimos que no te des un capricho de vez en cuando, pero que no sea diario.